Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de JGA IT Pro. Tenemos una nueva build en Windows 11 en el canal de desarrollo. Y pues, cambios así importantes, importantes no tenemos, pero sí tenemos un cambio que puede ser interesante, que puede ser llamativo. Y es que, en pocas palabras, Microsoft ya ha dado sepultura a lo que es CMD y PowerShell. Veníamos con dos consolas, que era bastante confuso a veces para los usuarios. Ya saben que el tema de la Shell en Windows nunca ha sido su gran fuerte. Ahora es que con PowerShell ha venido un poco más allí. Linux, a propósito, creo que Linux está cumpliendo 31 años hoy. Entonces, un feliz cumpleaños para Linux. Ya que lo mencionamos en este video, pues vamos a dejarle un feliz cumpleaños. Linux, creo que sí, creo que hay 25, sí, creo que hay... Vamos a buscarlo de una vez, vamos a buscarlos de una vez. Cumpleaños de Linux. De Linux. ¿De Lina Tejero? No, esa no es. A ver, a ver, a ver. Feliz cumpleaños 30. Esto es 30. Vamos a ver lanzamiento de Linux. Vamos a ver lanzamiento de Linux. Uno de los productos que a mí nunca me ha gustado de Microsoft, aquí los confieso, es Microsoft Bean. Nunca me ha gustado Microsoft Beans. 25 de agosto de 1991. Sí, señores, cumple 31 años lo que es Linux. Entonces, hay que darle el feliz cumpleaños. Ustedes ya saben que Linux siempre ha sido mejor en todo este tema de Shell. Por excelencia, porque Linux es un sistema operativo concebido para administrarlo a través de la Shell. Y Microsoft siempre ha querido darles una consola, una terminal, a lo que viene siendo los usuarios un poco más avanzados de Windows, que puedan utilizar esa Shell, esa terminal, de una forma mucho más sencilla. Y pues veníamos con CMD, con símbolo del sistema, la típica que conocemos directamente de por allá, de tiempos pasados. Y que en Windows Vista se incluyó PowerShell, Windows PowerShell, que era una Shell, una ventana independiente que íbamos a tener allí, que la identificábamos con ese fondo allí totalmente en azul. Y pues teníamos CMD, teníamos allí PowerShell, teníamos diferentes consolas. Con esta nueva build, que ya dejemos por aquí el tema de Linux, con esta nueva build que se acaba de publicar, que es la build 25.188, una de las novedades más llamativas que tenemos allí es que Windows Terminal, es una terminal que lanzó Microsoft en 2019, si no estoy mal, para reunir en una sola terminal la Shell de CMD, o símbolo del sistema, y la Shell de PowerShell, para que no tuviésemos dos consolas, dos independientes, dos ventanas independientes, poderlas reunir en una sola parte. Y no solo también agregar consolas o agregar Shell, por ejemplo, de Azure Cloud Shell, o también de WSL o Windows Subsystem Linux. Poder tener todo allí reunido sin tener que tener varias ventanas directamente allí en nuestro sistema operativo. Entonces con esta última build, dice que Windows Terminal es ahora el terminal predeterminado en Windows 11. Esto significa que todas las aplicaciones de línea de comando se abrirán automáticamente en Windows Terminal. Símbolo del sistema y PowerShell, por ejemplo. La configuración para este cambio se puede encontrar en configuración, privacidad y seguridad para desarrolladores. Tenga en cuenta que se requiere la versión 1.15 o superior de Windows Terminal para esta característica. Esto solamente está por ahora disponible en el canal de desarrollo. ¿Qué pasaba? Que si nosotros nos íbamos, por ejemplo, a... Aquí tengo una versión beta, que todavía no tiene eso. Esta es una versión beta. Y si yo, por ejemplo, me voy y abro lo que viene siendo CMD, vemos que me abre una ventana, la típica ventana de CMD. Si yo me voy y me abro PowerShell, vemos que me abre la ventana de PowerShell. No sé por qué la... Ah, porque tengo la versión... Creo que es una versión de PowerShell 7. Creo que tengo instalada aquí. Pero vemos que me abre... Aquí la podemos identificar. C2 puntos. PS. C2 puntos. Aquí tenemos PowerShell. Y aquí tenemos lo que viene siendo CMD. Entonces, teníamos estas dos consolas allí directamente. Que, pues, habría que abrir una, habría que abrir la otra. Y, pues, era una gran cantidad de consolas que teníamos allí directamente. Pero si ahora nosotros nos vamos directamente a la versión de desarrollo. La última build. Y nosotros nos vamos aquí, por ejemplo, y abrimos... Vamos a abrir aquí CMD. Vemos que aquí aparece símbolo del sistema. Como si se fuese a abrir la ventana de símbolo del sistema. Pero si nosotros le damos en abrir... Vamos a ver que nos va a abrir automáticamente lo que es Windows Terminal. Aquí tenemos Windows Terminal. Vemos aquí su configuración. Vemos toda la configuración de Windows Terminal y demás. Y, de hecho, nosotros podemos decir cuál es el perfil predeterminado. Cuál es la aplicación predeterminada. Si, por ejemplo, iniciar al iniciar el equipo. Tenemos una serie ya de configuraciones en esta nueva terminal. Que es mucho más sencilla, mucho más fácil. Tiene una personalización mayor que la ventanita de CMD que todos hemos tenido por siempre. La parte de la apariencia también es algo interesante. Donde podemos cambiar diferentes íconos, diferentes temas de diseño y demás. La combinación, por ejemplo, de colores. Poder tener un tema de colores y demás. Y poder guardarlo. Es una terminal bastante importante. Y que, de todas maneras, también es Open Source. Y que podemos encontrarla en GitHub. Entonces, automáticamente, cuando nosotros abrimos CMD. Vemos que se va a abrir automáticamente lo que viene siendo Windows Terminal. Ya de forma predeterminada. Si nosotros abrimos PowerShell. Vemos que también se va a abrir de forma predeterminada. Lo que viene siendo Windows Terminal. Por aquí lo tenemos PowerShell. PowerShell. Aquí lo tenemos. Y si nosotros abrimos CMD. Aquí vamos a tener también Windows Terminal. Pero lo interesante de esto es que no tenemos que estar abriendo doble consola. Doble ventana. Sino que nosotros aquí directamente podemos abrir tanto Windows PowerShell como el símbolo del sistema. Si tenemos Ubuntu. Si tenemos, por ejemplo, WSL. Yo tengo instalado WSL aquí. Entonces, yo también puedo abrir Ubuntu. Yo también puedo abrir, por ejemplo, el símbolo del sistema. Puedo abrir también Azure Cloud Shell directamente. Que es un tema de Shell para poder administrar todos los servicios en la nube de Azure. Entonces, vamos a tener todo ya de una forma mucho más organizada por pestañas. Que vemos aquí tengo Ubuntu. Aquí tengo un Ubuntu. Vamos a ir aquí. A propósito del cumpleaños de Linux. Entonces, aquí tenemos nosotros un... ¿Cómo es que se va uno a la raíz directamente? Ya saben que yo Linux no lo utilizo mucho. Aquí está. A la raíz se va uno directamente allí con CD. Slash. Entonces, vamos a tener estas diferentes consolas. Diferentes Shell. PowerShell, CMD, WSL, Azure Cloud Shell en una misma terminal. Y nosotros vamos a poder personalizar esto a través de la configuración. Allí nosotros vamos a poder tener toda la personalización. Vamos a tener acciones directamente. Vamos a poder tener el tema de procesado. Toda la combinación de colores. Vamos a poder ver los perfiles. Vamos a poder crear perfiles nuevos directamente. Yo puedo agregar un nuevo perfil. Puedo duplicar un perfil que tenemos allí. Podemos crear un perfil totalmente vacío. Y yo a medida que voy creando perfiles. Vemos que allí vamos a poder tener toda esa parte. Yo puedo venir aquí, guardar. Y vamos a tener un nuevo perfil. Un nuevo perfil que nos va a abrir en la configuración que nosotros necesitemos. Este perfil, por ejemplo, si nosotros ya no lo necesitamos, lo podemos eliminar en cualquier momento. Guardamos y ya no nos va a aparecer allí ese perfil. Entonces la noticia que tenemos en esta nueva wheel es esa. Ya desaparece lo que viene siendo CMD por un lado, PowerShell o las ventanas. En sí son las ventanas porque la Shell sigue manteniéndose. La ventana de PowerShell por un lado. La ventana de CMD por el otro lado. Y de esta forma vamos a tener un poco más organizado este tema. No vamos a necesitar varias ventanas allí abiertas. Y aunque todavía se siguen ejecutando comandos en CMD, en símbolo del sistema, que no se pueden ejecutar en PowerShell. Y de PowerShell obviamente no se puede ejecutar ningún comando en CMD. Pues es un paso a mejorar el tema de la Shell. Ya saben que PowerShell es lo importante. Ya saben si quieren aprender PowerShell más a fondo, más como administrador de TI. Ya tienen los cursos allí en jgaitpro.com. Aquí tenemos la cuña de publicidad. Entonces ya ustedes saben que allí pueden encontrar cursos disponibles. Y que PowerShell es una herramienta que debemos conocer como administradores de sistemas. De pronto para los que utilizan el equipo de forma como cliente, pues no es mucho. Lo que se hace con PowerShell para un equipo, un usuario normal, digámoslo así. Pero para un administrador de TI, pues sí viene siendo más importante. Entonces con esto ya tenemos esta novedad adicional. Tenemos algunos otros cambios en lo que viene siendo, por ejemplo, el tema de configuración de actualización, de actualizada del teclado táctil. Tenemos otras correcciones, explorador de archivos. Tenemos corrección de errores, el buscar los ajustes y muchas cosas más. Que te voy a dejar allí en la descripción del video para que puedas echarle un vistazo. Entonces aquí te dejo esta información nueva. Con esto digamos que desaparece CMD y desaparece PowerShell. No la shell directamente, pero sí las ventanas independientes para poder pasar a lo que tenemos hoy en día ya en esta última build del canal de desarrollo. Ya saben que está en el canal de desarrollo y deben tener la última versión de Windows Terminal. Que esta última versión obviamente la descargan a través de la tienda de Windows. Está a través de la tienda de Windows. Ustedes buscan Windows Terminal. Y aquí ustedes van a tener la aplicación de Windows Terminal. O van a tener también la aplicación que hay una en preview. También pueden descargarla. Hay una versión en preview. Entonces también pueden descargarla y tenerla allí directamente. Deben saber que deben tener la última versión. La versión 1.515. Para poder tener allí disponible esto que automáticamente se abran estas nuevas. Estas CMD y PowerShell en lo que viene siendo Windows Terminal. Entonces te dejo por allí esta información. Ya sabes que aquí en JGA IT Pro siempre te mantengo actualizado con todo lo que pasa con los productos y servicios Microsoft. Y si te ayuda esta información obviamente no olvides allí suscribirte. Y no olvides también dejar tu buen me gusta para que me apoyes. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.